Dices que algunas personas ligadas a la cúpula sindical sí cuentan con reascripción y reconocimiento como profesionistas titulados. El presidente del sindicato, Pedro Gante Leonides, y su hija, Carelli Gante Araujo. Ya se me revolvió el estómago nada más de ver, con mucho respeto pues, pero si la hija del presidente del sindicato. Secretario del Trabajo. El secretario del Trabajo, debido a haber dicho del sindicato, goza de este beneficio. ¿Qué pasó con el señor que tiene 50 años, como lo mencionas, o los que tienen 40 o 30 o 20? Creo que no es un señalamiento ni abusivo, ni sesgado. ¿Qué explican? Pues mira, Vicente, de hecho pudimos hablar con el propio Gante. Él nos da la entrevista. Pues él señala que todos estos casos son supuestamente porque son concursos abiertos y se da por medio de programas en los que todo mundo puede concursar. Él lo señala. Nosotros le hacíamos ver que, bueno, pues qué casualidad que todos los de la cúpula pues estén, porque no es el único caso. Está, por ejemplo, tú recordarás este liderazgo durante mucho tiempo de Agustín Rodríguez Fuentes, que concluyó este liderazgo, bueno, pues por el lamentable fallecimiento precisamente de la causa de COVID-19, pero pues sus dos hijos también están en esta situación. Uno hoy es el secretario de Finanzas y él también obtuvo precisamente este cambio de categoría y prácticamente, Vicente, pues todos los que hoy ocupan la propia secretaria de organización, que se considera la número dos en el propio STUNAM, al interior del propio STUNAM, resulta que también ella tiene este beneficio, este cambio de categoría. Todos ellos son prácticamente todos profesionistas titulados. Hay una constante. Todos están adscritos a la dirección de personal de la universidad, de la UNAM, y a través de ella todos ahí obtienen precisamente estos cambios a profesionistas titulados. Y resulta, pues sí, por lo menos de dudosa suspicacia, yo le decía al propio Gante, que nos concedió la propia entrevista, pues hay mucha suspicacia, porque además las mesas de negociación con la UNAM no avanzan para todos. Los, solamente de manera discrecional, a unos cuantos alcanzan esta adscripción. Y el grueso, dicen ellos, que están en mesas de negociación. Pero estas mesas, Vicente, de hecho pasó ya el tiempo en el que tuvieron que haber dado una respuesta a estos 1.800 trabajadores y simple y sencillamente todavía no hay respuesta. Vamos a generar más mesas de diálogo, pero pasa y pasa y pasa el tiempo hasta juntar 50 años, como hemos visto, Vicente, y las personas siguen esperando ahí. Y vaya el contraste. ¿Qué dicen? Pues dicen que todo ha sido por medio de concursos, de plazas, que no hay nada anómalo, que eso pueden entrarle todos. Pero vemos estas limitantes. En el caso de Carelli Gante, hija de Pedro Gante, pues él informa que su hija obtuvo una plaza de jueza y que desde hace dos años va a cumplir ya dos años que no está en la universidad. Sin embargo, pues también hay documentos que acreditan que por lo menos hasta junio pasado Carelli recibió pago por parte de la universidad.